El laboratorio de los restos, cuando se logra exhumar, básicamente la dividimos en dos partes. La parte A, que es, bueno, hay que preparar todo ese material, todos esos restos, les contaré un poquito de eso y luego de que se hace esa preparación que es importante y es previa, entonces viene el análisis en sí, que es por donde vamos, que nos vamos a ver abocados en los pocos días a trabajar con el análisis interdisciplinario, que ya no solamente estamos hablando de antropólogos, sino de otros especialistas, por ejemplo, en odontología forense, medicina legal, entran de criminalística, otros peritos, es una sumatoria de peritajes, ¿no? Entonces, también quiero contarles que, como esto fue algo novedoso, algo extraordinario, este tipo de investigación, más allá de la criminalidad, de los procesos de la criminalidad común, había que contar con un espacio especial para recibir los restos que venidos que venían del jardín de paz y de la morgue judicial, digo, y de Monta Esperanza. Entonces, gracias a la coordinación, y hay que reconocerlo, del director general del Instituto de Medicina Legal, el doctor Vicente Pachar, de su subdirectora nacional, la doctora Vera Varela, de la directora, la encargada de la morgue judicial de Ancón, la doctora Lina Saldana, se pudo habilitar unas áreas en la morgue judicial de Ancón para recibir estos restos y que pudiéramos tratarlos. Aquí vemos lo que es el flujo de actividades. Desarrollamos para eso, basados en esos estándares mínimos y en esas, que les digo, de las buenas prácticas de la Antropología Forense, un protocolo de actuación pormenorizado, que sería muy largo de explicarlo aquí en el tiempo que tenemos, les voy a hacer solo unos resumen muy gráficos. Y también quiero aprovechar para contarles otra cosa, que es el tema de, ustedes vieron las fotos de los arqueólogos, esas fotos están bonitas, están para colocarlas en un libro. Pero nosotros vivimos un incidente, todos los parameños, que es el tema de la pandemia, ¿verdad? Nosotros comenzamos esas excavaciones, esas exhumaciones en enero del 2020, muy bien, con estación seca, pero luego vino, tuvimos que parar porque vino la suspensión en el país por el tema de la pandemia, tuvimos que parar los trabajos. Entonces, ¿qué pasó? Se nos fue el verano, ¿verdad? Y vino la época lluviosa. Y entonces, de eso, también quiero contarles que ese cementerio, también tiene un antecedente y una historia, que era un lugar como una especie de humedal, para los que conocen el Jardín de Paz, esos terrenos están contiguos al río, a la desembocadura de un río, de ahí de abajo, ¿no? Fui abajo. Entonces, eso, si lo vemos en los tiempos de la colonia, eso era un humedal lleno de patos, de gansos, salvajes y todo, tendría que haber sido un lugar bellísimo. Pero en algún momento la propiedad, pues, la adquirieron sus dueños, a quienes estamos muy agradecidos por toda la cooperación que nos brindaron en esto. Y luego, esto, para poder aprovechar ese terreno, para hacerle un cementerio, hubo que hacer rellenos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso, cuando vino la época de la lluvia, el nivel freático, la capa freática que se llama, que es el agua que está en el subsuelo, estaba al punto que cayó una lluvia y, bueno, teníamos que parar por la lluvia y el agua subía al nivel de la superficie. O sea, quedábamos encharcados porque el agua sube al nivel de la superficie. En verano, baja. Entonces, bueno, eso complica un poco el asunto porque eso, mucha humedad forma, pues, el lodo y son dificultades que uno tiene para trabajar. Bueno, el asunto es que elaboramos ese protocolo y, pues, íbamos procesando esos restos para que estuvieran listos para la siguiente fase, ¿no? Se abrían las bolsas, todo bajo un riguroso método científico, se fotografían, llevábamos cuadernos de notas donde vamos apuntando todo, se exponen los contenidos y se va realizando la extracción y la clasificación de evidencia, que la dividimos en evidencias biológicas, o sea, todo lo que sea humano, un huesito, un diente, y luego las evidencias en lo que es no biológico, todo lo demás que acompaña, como puede ser ropa, proyectiles, botones, etc. Entonces, esto es una cosa fundamental e importantísima. A través de eso que les digo, de la capa freática y de la humedad, durante más de 30 años, esos restos allí, pues, los niveles de agua, subidas y bajadas, iban llevando sedimentos adentro de esas bolsas, ¿no? Esas bolsas no es que sean totalmente selladas ni nada, de hecho, los norteamericanos las tuvieron que abrir, como explicó ya Sebastián, para que los familiares vinieran e hicieran los reconocimientos. Entonces, por ahí aprovechó el suelo y se fue metiendo, y entonces, claro, había raíces, había mucho sedimento. Ese sedimento, hay que cernirlo, ahí ustedes ven a un miembro de mi equipo, haciendo el cernido mediante mallas metálicas para que no se nos pase ni un dientecito, ahí se filtra todo, todo, totalmente. Y entonces, luego de eso, esos huesos tienen lodo, tienen tierra de herida de muchos años, y hay que, con mucho cuidado, usamos herramientas muy finas, cepillitos, brochitas, todo despacio, eso toma mucho tiempo. Eso no es una cosa de hacerlo en un día, eso nos tomó meses de meses, y lo pueden atestiguar las autoridades que les he mencionado, y ellos nos apoyaron en eso, estuvimos haciendo el trabajo de limpieza. Una vez limpio todos esos restos óseos, y sus evidencias asociadas no biológicas, se colocaron en bandejas y se pusieron a secar, y lo que se recomienda por los métodos que están avalados para esto, es que a temperatura ambiente, no es cuestión de meterla en un secador eléctrico, ni de este tipo de cosas, porque entonces el hueso está muy frágil, muy permeable, y se daña. Entonces tenemos que ponerlo con mucho cuidado en superficies de material absorbente, para que se sequen a la temperatura ambiente. Luego de eso, ¿qué pasa? Entonces, se encuentra seca, las acondicionamos en cajas para traslado, y nuevamente entonces, teníamos habilitado también por parte del Instituto de Medicina Legal, un laboratorio en Calidonia, donde íbamos entonces a trabajar, y donde vamos a continuar con los trabajos de análisis de restos. Uno de los procesos de ese protocolo es, bueno, agarrar cada uno de esos, con identificación osteológica, ¿no? Con nuestro conocimiento y aprendizaje sobre el esqueleto humano, y entonces articularlo, colocarlo, es importante y es básico para entender un poco la dinámica de esas estructuras anatómicas, y observar en ellas una serie de particularidades, ¿no? Patologías, fracturas, los daños que ha producido el agua, los daños que ha producido el tiempo que ha pasado. Tenemos otra cosa que no contaron los arqueólogos, es que ese material de relleno que se usó para poder usar eso como cementerio, pues tenía rocas inmensas, a veces nos costó mucho trabajo levantar rocas de varios kilogramos que estaban encima de la sepultura, ¿no? Y entonces eso produjo mucho daño a través de los años. Entonces, ese es el ensamblaje que nos permite además hacer una cosa que se llama el inventario osteológico, es decir, cuántos huesitos hay, cuánto hay del cráneo, cuánto hay del tórax, cuánto hay del... Y luego, fíjense esto interesante, hasta dónde llega lo meticuloso del asunto y lo métrico, que se le hace una anotación para que no haya posibilidad de error, de confusión, que cada huesito se le pone una identidad, se le pone el número que se le asignó desde el momento de su extracción en el cementerio. Se le asigna un número y eso nos permite una cosa que se llama la trazabilidad. En todo momento podemos nosotros en la base de datos recurrir a cualquiera de esos huesitos porque todos tienen un número que me acorde con un expediente que también levantamos. Luego, ahí está armado un esqueleto, fíjense ustedes cómo está completamente armado, en posición anatómica, entonces eso también lleva una rigurosa fotografía forense. Aquí también recibimos mucha capacitación y participación de los fotógrafos forense del Instituto de Medicina Legal para que todo ese material, son miles de miles de fotos para poder registrarlo y que eso conste en el expediente. Y luego de que todo ese proceso se hace, entonces hicimos un embalaje provisional, manteniendo la temperatura constante ahora sí para proteger los restos en papel, ya libre de humedad y debidamente rotulado, se mantienen en caja con cadera de custodia, siempre protegiendo el tema de la cadena de custodia, para que entonces proceda la siguiente fase o cualquier otro perito que necesita hacer análisis, pues a través de la cadena de custodia y del embalaje que hacemos, se pueda acceder a los restos en todo momento. Y esta es la fase en la que estamos para ambos restos, lo del Monte Esperanza y lo de Jardines de Paz, en espera del... ...o que han sido extraídos o recuperados del cementerio Jardines de Paz y el cementerio de la ciudad de Colón, de Monte Esperanza. Entonces, bien, lo del análisis interdisciplinario, evidentemente, toma su importancia porque es una fase donde vamos a intervenir diferentes especialistas con conocimiento, pues evidentemente en el área forense y en el área importante de lo que es la identificación, ¿no? Aquí vamos a trabajar el área, evidentemente, enfocada a identificar o lograr o tratar de identificar quiénes son o a quiénes pertenecían estos restos óseos y, bueno, los otros elementos que también vayan surgiendo de esta fase que puede ser determinaciones de las causas de muerte, que hará un médico legista, y patologías, enfermedades, etcétera, que nos van a permitir ayudarnos a asociar a quién pueden pertenecer los restos que van a ser objeto de estudio, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de un análisis interdisciplinario, esto es una modalidad que ha venido tomando bastante fuerza, ¿no?, sobre todo de algunas épocas pasadas hacia el presente, con la finalidad de tener mayor cúmulo de conocimiento, ¿no? Esa es la idea fundamental de lo que es el análisis interdisciplinario, con la finalidad de que, de lograr evitar que puedan existir algún tipo de malas interpretaciones o algún tipo de errores en las interpretaciones, ¿no? Entonces, la idea principal es lograr ese mayor cúmulo de conocimientos y de experiencia con la finalidad de poder, pues, tener resultados óptimos, escandarizados, que estén certificados, que estén avalados y que, evidentemente, a lo que sería la luz del público internacional también, porque, evidentemente, este caso tiene de relevancia internacional una relevancia bastante buena, pues, sea aceptado, sobre todo, ¿no?, y en la comunidad científica forense también. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito y rápidamente de lo más básico que es el concepto, ¿no?, para también tratar de diferenciar estos conceptos que se vinculan justamente cuando hacemos este tipo de análisis, que es lo interdisciplinario y lo multidisciplinario, ¿ok?, porque realmente en este trabajo que se ha venido realizando podemos hablar de los dos conceptos fácilmente, ¿no? Vamos a hablar rapidito, que aquí podemos ver un concepto de la RAE, ¿no?, algo que es bastante básico que dice, pues, interdisciplinario que abarca situaciones de varias disciplinas para un aspecto puntual, dicho de un estudio o de otra actividad que se realiza con la cooperación de varias disciplinas. Entonces, si nosotros nos enfocamos a lo que es el área de la identificación, porque este concepto podemos verlo en diferentes áreas, en diferentes aspectos, en aspectos metodológicos, educativos, etc., pero aquí lo vamos a enfocar hacia el área forense. Entonces, la aplicación de este concepto fácilmente tiene cabida al momento de que hablamos de identificación, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí vamos a estar desde varias disciplinas aportando conocimientos para lograr dar la identidad o la identificación de esos restos que van a ser objeto de análisis, ¿ya? Desde el punto antropológico, desde el punto odontológico y desde el punto genético. Si nos vamos al otro concepto, que es el de multidisciplinario, que involucra el conocimiento de varias disciplinas, cada una aportando desde su espacio en temas en cuestión. Entonces, nos vamos a ir a lo macro acá, ¿no? Vamos a vernos desde el punto de vista del proyecto de la Comisión 20 de Diciembre, donde desde cada área del conocimiento, tanto de la arqueología, como desde la geofísica, como de la topografía, como desde la antropología, etc., también se dan conocimientos, es decir, se aplican sus experiencias con la finalidad de lograr un objetivo final. ¿Veis? Que el objetivo final va a ser, bueno, tener la identificación, si es posible, de las personas que estaban ahí, las causas de la muerte, recuperar cierta cantidad de huesos, aplicar las técnicas para poder ubicarlos, ¿ya? Entonces, eso fundamentalmente tiene que ver con estos conceptos. Y, bueno, interinstitucional, porque evidentemente aquí hay diferentes instituciones que están involucradas, instituciones y organismos que están involucrados, con la finalidad, pues, de dar respuesta a esta situación que se está presentando en este momento, o que se ha venido presentando. Entonces, cuando hablamos de estándares de estudios interdisciplinarios, evidentemente estamos hablando también del cumplimiento de estándares, como muy bien lo dijo el doctor David, ¿no? Porque la mayoría de las guías a nivel internacional, tanto del CICR, protocolos y guías internacionales de organismos como Interpol, o de otras instituciones y de otros países, siempre van a hablar de la necesidad de tener o realizar estudios interdisciplinarios, ¿ok? Entonces, dentro de este cúmulo de profesionales que podemos actuar en el área del análisis, pues, evidentemente, tenemos antropólogos, médicos, odontólogos, genetistas, y cualquier otro profesional del campo forense que pueda dar su conocimiento, dependiendo de la evidencia o el indicio que pueda surgir. Supongamos que de una bolsa que se haya abierto, salió un arma de fuego, o salió un proyectil, salió una bala, entonces, ¿ahí quién va a aplicarle el conocimiento? El balístico, que es el que nos va a decir, este proyectil es de un arma de 9 milímetros, es de un fusil, etc. Entonces, cada profesional va a tener ahí su oportunidad, si así se requiere, de poder presentar sus conclusiones. Entonces, cuando estamos hablando de estas actividades interdisciplinarias, las guías nos proponen que debe existir un guía o un líder, ¿no? Ese líder, por cada fase, es el que va a proponer el diseño y el control de todo lo que vaya ahí sucediendo, ¿sí? Ya lo ha habido, en la fase denominada 2 estuvo el doctor David, en la fase 3, que nos encontramos ahorita, que es 3A y 3B, está un médico legista, o una médico legista, que es la encargada de generar esto, ¿no? El diseño, el control, establecer las fechas, establecer las pautas, verificar que los procedimientos que se estén realizando estén adecuados a las normativas exigentes y a las normativas existentes, ¿ya? Esto con la finalidad de cubrir todos los espacios y evitar que puedan existir algunos errores o que puedan existir situaciones que no se puedan controlar, ¿muy bien? Entonces, como lo hemos venido viendo, pues, fíjense todas las fases que se han venido realizando, ¿ok? En la fase inicial, lo que es las búsquedas, aquí puede haber una sola pasión de fases, como por ejemplo la fase preliminar, que es la búsqueda de la información, pero también puede ser la búsqueda de los cuerpos, entonces por eso que ahí coloco fase preliminar y fase de campo. Luego viene lo que es la ubicación, recuperación, que ya es una fase netamente de campo, que es la que se va a encargar, pues, de la fase 2, que ya la mencionaron, que era rescatar los restos que se pudieran encontrar en ambos cementerios. Y luego viene la fase de laboratorio, que es la que sería la del armado, y la de la identificación, que es lo que vamos a hacer próximamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la parte antropológica, entonces nosotros vamos a hacer la evaluación de los restos óseos, con la finalidad de determinar si son de hombre, si son de mujer. Bueno, primero, en principio, determinar si son restos óseos humanos, ¿no? Porque evidentemente ese es el primer paso que uno cumple, verificar que no sean restos óseos animales, sino que sean restos óseos humanos. Tienen que ser restos óseos humanos, ¿no? Pero evidentemente eso lo vamos a ver en la fase de análisis completamente. Bueno, después de esto, determinar si son de hombre, o si son de sexo femenino o sexo masculino, posteriormente determinar la edad, la afinidad biológica, la estatura, los elementos característicos individualizantes y particularizantes que podamos ver o que podamos apreciar en los restos óseos, como fracturas, lesiones antiguas, ¿no? Marcas de estrés ocupacionales, es decir, verificar o evaluar si existe algún tipo de lesión o algún tipo de actividad física que desarrollaba esa persona que haya podido ser o que se haya podido expresar en el hueso, ¿no? Normalmente nosotros cuando generamos o cuando realizamos actividades por largo tiempo prolongada, eso tiene alguna repercusión en nuestra parte ósea. Por ejemplo, las personas que escriben con la mano derecha, evidentemente van a tener un desgaste mayor en algunos restos o en algunos huesos de la mano derecha con respecto a su mano izquierda. O, por ejemplo, las personas que ejecutan o cargan peso por largo tiempo determinado, por años, ¿no? Van a tener un reflejo a nivel de los cuerpos vertebrales que van a generar osteofitos o van a generar algunos aplastamientos en los discos que se van a quedar como marcas de estrés ocupacionales, ¿ya? Entonces, bueno, ese tipo de situaciones vamos a tener que evaluarlas, ¿no? Desde el punto de vista antropológico y también desde el punto de vista médico porque ahí va a estar el médico olegista o el grupo de médico olegista que va a estar haciendo el apoyo también desde el punto de vista clínico, por llamarlo de alguna forma. Muy bien. Entonces, bueno, en todas estas fases lo que buscamos es esto que está acá, calidad técnica y científica, ¿sí? Que los procedimientos que ahí se realicen estén avalados y estén bajo la necesidad de esta calidad, ¿no? Que, como indicaba anteriormente, sea aceptada y que sea reconocida tanto nacional como internacionalmente basado en los estándares forenses y las guías internacionales. ¿Sí? Bueno, revisaremos la discusión en ese momento de lo que son los hallazgos desde cada una de nuestras áreas, ¿no? Odontología se encargará de determinar la edad a través de las piezas dentales, si así se puede, ¿sí? Porque eso también hay que indicarlo. Esto va a depender de las condiciones de los restos, cómo se encuentran los restos, ¿ya? Cómo lo evalúan los odontólogos. Yo tal vez no pudiera decir qué va a pensar el odontólogo, sino que él tiene que verlo primero. Pero desde el punto de vista antropológico, si les puedo decir que nosotros vamos a lograr o ubicar o intentar determinar lo que es el sexo de la estatura, eso lo vamos a acotejar con el odontólogo, ¿sí? Y ahí es donde vamos a empezar a hacer lo que son estas discusiones científicas para poder entonces llegar a un consenso en cuanto a la determinación de variables generales. Y bueno, toda la información o todos los informes e investigaciones que se pueden generar en la lectura que hagamos de estos restos objetos de estudio. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? La identificación, ¿ok? Que ese es el objetivo principal, ¿no? Evidentemente, determinar una causa de muerte en este tipo de restos es un poco más complejo, ¿no? Es un poco más difícil. Eso lo podríamos decir ya al final de la fase. Pero en principio, nosotros buscamos es la identificación de ese cruzamiento que va a existir de datos AM, que es antemortem, o como muy bien lo decía el doctor, yo lo puedo denominar antes desaparición o pre-desaparición, por eso es que ven ahí AD o PD, ¿ok? Esa información que se obtuvo en la fase preliminar a través de la entrevista con los familiares y que lo realizaron en años previos contra la información que vamos a levantar de los restos que vamos a analizar. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el objeto de la identificación. Porque la identificación tiene un juego, un papel fundamental y es porque estamos acá, pues estamos reunidos, es porque existen familias que no saben el paradero de dónde están sus seres queridos, ¿no? Y de ahí quiero rescatar este párrafo del protocolo de Minnesota, ¿no? Este, uno de los tantos documentos existentes y que habla y que menciona acerca de lo que son las desapariciones forzadas, muertes violentas, etcétera. Pero justamente de aquí yo quiero rescatar este párrafo relacionado con la identificación. Porque el documento, muchos de ustedes lo conocerán, es muy, muy importante para que este tipo de situaciones no vuelvan a pasar. Pero el tema de la identificación, resalto la importancia, es por esto que está acá escrito, ¿no? Y justamente lo resalto en letras de color rojo que dice que es la asignación del nombre o identidad correcto a unos restos humanos. Es decir, nosotros tenemos que tener la certeza, ya sea por el método no rutinario de antropología, odontología y ADN, que esos restos son ellos y no puede ser otro más. Es decir, con respecto a todos los análisis que se van a hacer desde el punto de vista interdisciplinario, tenemos que decir, científicamente, estos restos son X personas, ¿ok? Sin probabilidad de duda y sin probabilidad de equivocación. Porque tenemos que demostrarle ¿a quién? al familiar y tenemos que demostrarle al Estado, a la República de Panamá y tenemos que demostrar internacionalmente que el trabajo se hizo bien, ¿ya? Y no vamos a entregar restos por entregarlos ni por satisfacer necesidades ni por cumplir caprichos, ¿ya? Entonces, los restos, como dice acá, la identificación es la asignación del nombre o identidad correctos a unos restos humanos. Y fíjense lo que dice más abajito, ¿no? Se entiende a necesidades humanitarias de derechos humanos y otras necesidades sociales y culturales, ¿sí? Porque sabemos que detrás de una identificación correcta existe una serie de sucesos culturales y de rituales funerarios que familias necesitan, que familias están necesitadas de cumplir para poder cerrar su ciclo ya de dolor que vienen haciendo desde hace unos cuantos años atrás, ¿sí? Tener un lugar a donde poder llevar una flor tener un lugar a donde poder rezar eso hay que necesariamente cumplirlo. Y entonces por eso es que rescato este concepto que está acá. E igualmente esta importancia que coloco. La importancia de identificar responde al derecho fundamental de todos los seres humanos a tener una identidad jurídica. La mayoría de las constituciones a nivel del mundo convenios internacionales que han firmado los diferentes países siempre están vinculados también en algunos de los primeros artículos de las constituciones relacionados con las identificaciones. Toda persona tiene derecho a tener un nombre de apellido, toda persona tiene derecho a ser identificada, ser reconocida, todos nosotros tenemos un nombre y un apellido. Difícilmente nosotros vamos a conocer a alguien que no tenga nombre, ¿sí? A menos que, bueno, haya tenido algún problema y se haya olvidado su identificación, etcétera. Pero normalmente todos nosotros tenemos un nombre o alguna forma de cómo llamarnos. Entonces hay que recuperarlo porque eso es un derecho fundamental de todos nosotros, ¿sí? Forma parte de los derechos humanos. Entonces, bueno, también son innumerables las razones de tipo social que envuelven el desarrollo de los procedimientos de identificación de cadáveres, por todo lo que anteriormente indiqué y mencioné. Se para concluir en cuanto a la importancia de los estudios interdisciplinarios, entonces los trabajos interdisciplinarios permiten obtener resultados apegados a estándares y normas y guías internacionales, ¿ya? No son procedimientos hechos a la ligera, no son procedimientos hechos de manera local o en una oficina encerrados, sino que son procedimientos que se van a cumplir de acuerdo a protocolos y guías ya realizadas. ¿Muy bien? Permite optimizar los resultados otorgando mayor precisión y exactitud en los resultados obtenidos. Los estudios interdisciplinarios también permiten tener unas conclusiones que dan análisis o que permiten dar unos análisis realizados y generar criterios de validez, que estos resultados que estén ahí sean validados por nosotros y que luego venga una comisión de extranjeros si tiene que venir y los revise y tenga los mismos resultados que dimos nosotros y así sucesivamente con cada uno de los estudios que se vayan a realizar de cada una de las áreas. Y bueno, que pueden brindar mayor confiabilidad de análisis realizados y resultados obtenidos tanto a los familiares que se les va a informar y también por supuesto a la comunidad internacional y a todos los habitantes de la República de Panamá.